Pues ahí está amigos de Links de Loa, es la segunda y dicen que son cinco de estas, que le enviaron, ¿cómo la ven? Son estas coronas, mega coronas de, ¿de cuántas rosas? Dos mil rosas, dos mil rosas, cincuenta mil pesos vale, era nomás, cincuenta mil pesos otra. Ahí están los muchachos, ¿en dónde la van a acomodar? ¿acá? Acá a este lado, cuidado, cuidado, la van a colocar ahí, amigo, a ver ahí están haciendo las maniobras, hombre que bárbaro, estos amigos de Jalisco, que bárbaros. Otra corona de rosas naranjas, amarillas, rosas y rojas, fueron las que adornaron el gigantesco arreglo floral de parte del Mayo Zambada con el mensaje, de su amigo Ismael Zambada. Otra que llamó la atención fue una corona con decenas de rosas rojas firmada por la familia Guzmán López, que citaba, para una gran persona que siempre conquistó la sonrisa de sus seguidores. Los restos del popular personaje descansarán perpetuamente en el Panteón Los Becos, aunque aún no se define la hora en la cual será sepultado el cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!